Me están llegando muchos mensajes inquietantes sobre esta cosa que ha salido ahora de nuestro querido vicepresidente, el señor Iglesias, diciendo que quiere eliminar en 15 días el tema de los desahucios. Bueno, señor Iglesias, aquí mi humilde opinión. En principio para familias que estén en exclusión social. Muy bien, le digo yo lo que va a pasar, señor Iglesias. Esto se llaman fichas de dominó. Habrá mucha gente que obviamente no pueda pagar alquiler. Habrá gente que pueda pagar alquiler y no lo va a pagar. Con lo cual, si usted encima le da protección o le da cuartel, o llámelo como usted quiera, o simplemente ampara que esta gente no pueda pagar los alquileres, le digo yo lo que va a pasar. Hay cientos de miles de españoles, cientos de miles de españoles, incluso votantes suyos y del PSOE, que viven del alquiler de la casa que tienen en propiedad. O sea, alquilan una casa y con ese alquiler modestamente pueden pagar la vivienda donde la que están. Si usted ahora, de un día para otro, aprueba que no se pueden hacer desahucios, esto va a ser el puto apocalipsis. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar alquileres. La gente recurrirá, se tirarán un año, presentarán un recurso y se tirarán en otro. Y usted lo único que va a hacer es acabar de hundir a todas esas familias que ahora, recordamos, estarán en ERTE, estarán en paro o estarán jodidos en su casa. Así que seguimos para Bingo. Siempre fuertes.